Para una rápida visita a Chukicamata, transponemos la portada de piedra del mineral, circundada por pimientos, los árboles del desierto. Hace más de 40 años, se edificaron estas casas de acuerdo a las necesidades y el concepto de la época. Pero la Chile Exploration Company ha venido preocupándose de proporcionar a sus trabajadores un nivel de vida en consonancia con los avances del tiempo. En la actualidad, Chukicamata alberga más de 25.000 personas y ha dejado de ser un campamento para convertirse en una verdadera ciudad. El sector antiguo de poblaciones obreras pronto será apenas un recuerdo o un simple punto de referencia al darse término a los trabajos de construcción y refacción de viviendas. En estos trabajos se utilizan los mejores materiales que se producen en el país y sin tregua se levantan nuevos hogares y escuelas para los trabajadores de Chukicamata. Las calles se amplían y mantienen en buen estado de conservación mediante el empleo de modernos equipos automotrices. Más allá, en el estadio, se trabaja intensamente para ampliar su capacidad de modo que sirva eficientemente de escenario para el Campeonato Nacional de Fútbol de fines de 1961. Este mineral ya ha sido sede de campeonatos nacionales de box y de básquetbol femenino y masculino. Existe la seguridad que hará honor en este año al Campeonato del más popular de los deportes. Las escuelas en que se educan los hijos de los trabajadores ofrecen suficiente capacidad y amplitud. Sus salas de clases son cómodas y atractivas. La preparación de las jóvenes se orienta preferentemente a la economía doméstica y ramos profesionales. A la China Exploration Company le ha correspondido el honor de ser la primera empresa en el país que asegura a todos los hijos de sus trabajadores una educación completa mediante asignaciones especiales, de modo que ella no reporte gravamen alguno sobre el presupuesto familiar de empleados y obreros. Y surge aquí una población nueva con viviendas confortables y funcionales. Recogemos además de estas imágenes algunos datos de interés. En los últimos años en Chuquicamata se construyeron 766 casas y se refaccionaron 581, lo que hace un total de 1347 nuevas viviendas dotadas de comodidades para la familia. La calidad de la construcción y la disposición de sus dependencias hacen de estas nuevas casas hogares completos con todos los adelantos y las comodidades del progreso. Sus interiores muestran el nivel de vida alcanzado por los trabajadores. Pocas son en verdad las diferencias que puede advertirse entre obreros y empleados en el gato ambiente familiar de las viviendas de Chuquicamata. Pero no se trata solo de proporcionar viviendas. La Chile Exploration Campaign sitúa a sus trabajadores a cubierto de los encarecimientos, de modo que dentro de cada hogar haya bienestar verdadero y constante. El imponente edificio sindical construido por la compañía y entregado por ésta a los organismos gremiales cuenta con un auditorium que tiene aposentadurías confortables para más de 2.400 personas. La plaza muestra la obra de progreso que se realiza en pleno desierto y es el centro de atracción que captan estas imágenes de la cámara visitante en Chuquicamata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!